Hola amigos de YouTube, hoy voy a enseñar que comen los escarabajos negros. Él se llama Luke y es un escarabajo negro mutante. Como pueden ver tiene un cuerno en la cabeza. Bueno, tiene tres, sus antenas y el cuerno. Y tiene unas alas muy grandes. Y lo que ellos comen en especial son las uvas. ¿Por qué? Porque ellos con su trompita meten la uva y van absorbiendo su jugo. A ellos les encantan las uvas. Entonces, si tienen mascotas de escarabajo o algo así, es mejor darles uvas. Y si tienen un escarabajo de mascota parecido a este, igualmente le puedes dar uvas. A ellos les encanta. ¿Por qué? Porque es como un postre para ellos, pero en realidad es sano. Y ellos comen, pueden comer, además de uva, pastito, lechuga, algo de vegetales o frutita o algo así. Lo que no pueden comer es plátano, también pueden comer fresa, no pueden comer plátano, no pueden comer aguacate, no pueden comer jitomate, no pueden comer tomate, no pueden comer hojas de árboles. Entonces, eso les produce mucho daño, no pueden comer naranja, no pueden comer naranja, no pueden comer naranjo. No pueden comer, eso, y lo demás sí lo pueden comer. Espero que les haya gustado este video. Bye.